¡Suscríbete! ¡Esto no va a ser fácil, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡No te detienes! ¡Adelante! ¡Viento para el combate! ¡Vamos ya, los bravos! ¡Vamos! ¡Sin tregua! ¡Tengo ganas de sobra, Capitán! ¡Sólo necesito un flanco! ¡Vamos, el fuego! ¡Vamos, el fuego! ¡Van a disparar, Bengala! ¡Tienen ayuda con la Bengala! ¡Bengala! ¡Fuego, Spitz! ¡Tienen más de camino! ¡Vamos! ¡Vamos, el fuego! ¡Nos han dado con tus cañones, Capitán! ¡Nos han dado con tus cañones, Capitán! ¡Ya! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a toda vela! ¡Los cortes muertos han llegado! ¡Ata este arco! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ha llegado! ¡Cortemos el mar del color de mí! ¡Oiréis sin velas! ¡Se están llamando a más recuerdos! ¡En el mismo arma! ¡Están pidiendo ayuda! ¡Fuego! ¡Fuego ya! ¡Fuego ya! ¡Una nave enemiga! ¡Vale a la cadera y nos acabamos! ¡Las vean el viento! ¡O debate han trasvedad! ¡Los tenemos a nuestra merced! ¡Hala! ¡A nadar con los peces! ¡No acabarán en salvadura más pronto que tarde! ¡Ambra el fuego! ¡Caumirrios! ¡Fuegos de combate! ¡Adiós! ¡Espero que os guste la pirotecnia, bastardos! ¡Están débiles, Capitán! ¡Llévenos a su lado, Capitán! ¡Llévenos cara a cara a esos peces! ¡Todo listo para la botana, Capitán! ¡Ahora son presa fácil! ¡Ah! ¡Esas ratas de cloaca! ¡Miren a ti que muestras! ¡Fuegos de combate! ¡Fuegos de combate! ¡Aproven! ¡Coceni, no somos cobardes! ¡A discreción! ¡Aquí esta la justicia, Capitán! ¡Están atrapados! ¡Podemos aprovechar para embestir! ¡No podéis huir de nosotros! ¡Esta espada tiene ganas de rebanar gaznates! ¡Tomad polinesios! ¡Atrácesos! ¡En fin, esa esposa, vuestras familias! ¡No habrá hasta que volvamos! ¡Es aún para vosotros! ¡Llamarán! 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 ¡Por pedir la asesinada! ¡Llamarán! ¡Ya! ¡Llamarán! ¡Espacen! ¡Llamarán! ¡Resual dis mouth! ¡No dejen de venir más con mi guerra, Carlteni! ¡Debemos aguantar! ¡Gracias! ¡El botín estará escondido cerca! ¡Dispará! ¡Ojo que te traes! ¡Gracias! ¡El enemigo está atinado! ¡Hemos eliminado! ¡Naves de guerra! ¡Llegan sin parar, capitán! ¡Tenemos que aguantar! ¡No puedo matar a la destrucción! ¡Ha llegado vuestro fin, batallis esposos! ¡Aparad! ¡Si no deberíamos, destruiréis la destrucción de su parte! ¡Llenaremos la cubierta con vuestra sangre! ¡Hemos destruido sus velas! ¡No podrán escapar! ¡Date la instancia en el agua! ¡Esto se acabará pronto! ¡No hay crédito! ¡Que porras de hacerse! ¡Hay que echarlo abajo! ¡Los muertos han llegado! ¡Servarán todo lo que tengáis! ¡No a distancia! ¡En nuestra orden! ¡Los tenemos a nuestra merced! ¡Que bien! ¡Que bien asciuntan los pobres! ¡Que bien asciuntan los pobres! ¡Espero que os guste la parte! ¡Los muertos han llegado sus heridos! ¡Los me gustan sus temprinos! ¡Los muertos, no solo! ¡Los muertos! ¡Fuego, fijaos! ¡Fuego, fijaos! ¡Fuego, fijaos! ¡Fuego! 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 Si tienen objetos de valor, los encontraremos. ¡A ver qué tenemos aquí! ¡No dejes nada! ¡Cogedlo todo! ¡Han llegado más! ¡Debemos prepararnos! ¡Esos niños no hay ganas a tu lado! ¿Tienes que a la pena tanto esfuerzo para esto? ¡No es que nos da ellos! ¡Tran muchos encuentros tan diferentes! ¡Nos hemos iniciado! ¡Se os agota el tiempo! ¡No dejes nada cogerlo todo! ¡No! ¡No! ¡Nos detenidos por su caseta! ¡No! ¡Mirada! ¡No hay que sentarlos! ¡Para su vida! ¡No podrán escapar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Espero que a los perros les guste la sal! ¡Capinel! ¡Esta noche esperaremos como monarca! ¡La compañía incorporada es uno de esta instrucción! ¡Suscríbete! ¡Utilicemos el viento, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Están a punto de cochea! ¡Man abordándole! ¡No! ¡No se está de acuerdo! ¡Spara un torpedo! ¡Ah! ¡Protos un direi! ¡Preparao! ¡Paparao! 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 ¡Oh! ¡Paparao! ¡Por el amor de Dios, abandonad del barco mientras podáis! ¡Sí, un gran puño! ¡Respondén! ¡Anda! ¡A uno de sus ruedas! ¡Disparad todo para que te caes! ¡Ya se le quemamos! 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 ¡Despondad los boquetes, canalla! ¡Ya se le queman los magas y que hable contra sus manas! ¡A dos de reina! ¡Haga algo! ¡No pongan la kunna de la marca! ¡A dos de reina! ¡Haga algo! ¡No! ¡La unida! ¡Fuego! ¡Saltad a los peces por nosotros! ¡El caidor está en el abismo! ¡Venían a remover el casco! ¡Tenello, café! ¡Todo listo para la borrasca, mi gente! ¡Y tregua! ¡A la borrante! ¡Los grandes operistas recuerden! ¡Golpe a los enemigos! ¡Haga algo, si no vamos a morir! ¡Los bajos directos, Capitán! ¡Ven rumbo a este barco! ¡Quiero averiguar su trama! ¡Todo barro de combate! ¡Enemimos! ¡Eso qué! ¡Mine se barco, Camdeni! ¡El objetivo! ¡Capolino! ¡Bueno! ¡Ay, jejea! ¡No, no, 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 no! ¡Desparad todo lo que se caen! ¡Se preparan para lanzar bengalas! ¡Venga! ¡Apenas se mantienen a flote! ¡Moran! ¡Algad las helas! ¡Hazle la sangre en el agua! ¡Vamos, Capitán! ¡Queremos abordar barcos! ¡Vuelvo más! ¡No me gustan! ¡A nuestros cuerpos! ¡Ya murió! ¡Fuego! ¡La enemiga de espada! ¡Vamos! ¡Destruid el barco! ¡Que se ahogue! ¡Apaña, vámonos de cercanos! ¡Ah! ¡Pronto os moriré! ¡La tripulación espera, Capitán! ¡Órdenes! ¡Mi pueblo no es ajeno a los frutos amargos! ¡Desplegar las helas! ¡Es el resto de las helas! ¡A brillar! ¡Que paz! ¡Arid las helas! ¡No os moriré! ¡No os moriré! ¡Coast! ¡No os moriré! ¡No os moriré! CC por Antarctica Films Argentina